¿Te has planteado que a lo mejor necesitas saber más sobre los aceites esenciales antes de dar un primer paso? Hoy tuve una conversación con una persona que me sigue en mi otra cuenta que es la que hablo más de temas de negocio y me dijo no es que solamente llevo 18 días haciendo doTERRA y realmente no me siento capacitada para empezar a hablar con personas porque todavía me tengo que aprender todos los aceites algo en este estilo hasta que yo no sepa cómo usar todos los aceites realmente no puedo hablar con otra persona esto es aplicable tanto si estamos hablando de aceites para ti y tu propia vida como si eres distribuidor así que aquí estoy hablando a ambos grupos a decirte que es mentira ok y a darte un varias soluciones prácticas no voy a desoír el problema de que evidentemente es bueno que sepas de los aceites y que para ser un buen usuario para ti mismo para tus propias necesidades necesitas poder saber de qué estamos hablando ok entonces te voy a dar varios varios tips primero que nada voy a hablarte a ti que todavía no eres miembro de doTERRA y después te voy a hablar a ti que eres miembro de doTERRA y luego te voy a hablar a ti que eres distribuidor ok vamos con esos tres puntos en el live de hoy por si no me conoces me llamo tisha y aquí en youtube te dejo un poco mis mi presentación soy distribuidora de doTERRA estoy en rango diamante llevo usando aceites esenciales desde 2012 y con doterra desde diciembre de 2015 trabajando desde enero del 17 o sea que ya tengo unos cuantos años y estudiado también salud integrativa para poderte realmente enfocar los aceites o sea la salud desde un conjunto me gusta mucho ir a la raíz de los problemas para realmente poder darte buenas soluciones y ok ya estoy viendo aquí algunas preguntas después las estaré contestando vale para ti que no eres miembro de doTERRA aquí el proceso que tenemos en doTERRA es un proceso establecido pero que bueno en la forma que lo tengo en mi equipo es ver una clase de introducción normalmente las clases se han hecho de forma presencial se han hecho por zoom yo tengo una versión que está pregrabada puedes entrar y mirarla la tienes en tisha punto tv barra clase si estás en instagram la tienes en el link de mi bio y puedes entonces tener una introducción dura media hora e incluso hay gente que me ha dicho de otros equipos de doTERRA que nunca había sabido tanta información como la que doy en esa media hora de charla gratuita de introducción ese para mí es el primer paso y siempre en doTERRA estamos hablando de que el primer paso debería ser que vieras una clase para que sepas una introducción de la panorámica cómo funcionan los aceites en un contexto de tu salud entonces el siguiente paso después es que hables con la persona con la que te vas a inscribir para que te den un asesoramiento personal de cómo usar los aceites para ti eso antes de que te inscribas luego el proceso es te inscribes y después tienes la consulta de bienestar hay de nuevo la persona que te está inscribiendo o en su defecto otro miembro del equipo te va a estar dando un asesoramiento de cómo usar lo que ya compraste cómo aprovechar los aceites que ya tienes e incorporarlos en tu vida y averiguar pues qué más problemas hay que podríamos estar ayudándote con los aceites hasta ahí es lo como lo básico no luego yo recomiendo que todos los miembros aquí vamos con el punto 2 que dije antes de los tres puntos que voy a tratar hoy deberías tener un libro de referencia entonces uno que es muy popular es el de el modern essentials está en español este este justamente es del inglés el nuevo tiene la carátula con limones es un libro muy básico bueno no digo básico es un libro muy completo que te va a decir para qué sirve cada aceite y cuando tienes un problema de salud específico que aceites te pueden ayudar esto es con este fue el que yo empecé una versión anterior pero este luego está el libro de la vida esencial que en este momento el que tenemos en papel en español es este es un poquito más corto y conciso pero está hablando de nuevo el mismo concepto es una presentación diferente pero te sirven los dos así que si estás buscando el primero que encuentres va bien para que sepas realmente pues cuál cómo usar lo que ya tienes entonces hay gente que me desespera porque me dice es si es que me metí en pinterest para averiguar las propiedades del aceite tal si te si te basas en ir a buscar contenidos de terceros te estás perdiendo la autonomía de poderlo mirar todo y mirarlo con un mejor contexto además algunos contenidos de terceros hablan de aceites de otras marcas que se usan en cantidades muy distintas o con metodologías de uso muy distintas que las que hacemos de doTERRA y no tienes ninguna garantía si esa publicación que viste por ahí por redes por instagram por pinterest o por donde sea si siquiera está correcta me he encontrado con verdaderas barbaridades así que realmente tienes que punto primero saber usar los aceites en un conjunto y punto segundo utilizar pues algún manual de referencia y también tengo aquí delante el de las emociones también está en español emociones y aceites esenciales si te decantas más por los usos a nivel emocional y con el punto 3 a lo que quiero ir es tratar lo que dije antes saber usarlos en un conjunto si te encuentras una receta por redes y que hay muchas que son muy buenas no te lo voy a negar que sepas entenderlas en un con en un contexto porque de pronto ves que la receta dice 20 gotas de esto y 20 gotas de aquello y piensas o me tengo que tomar 20 gotas de forma interna no si están hablando de 20 gotas probablemente están hablándote de preparar un rolón de una mezcla para difusor que vas a preparar en un frasquito y poner luego gotas sueltas tienes que tener en cuenta de saber cómo cuántas gotas estamos recomendando qué cosa es razonable qué cosas sirven para niños para ancianos para embarazadas para gente con problemas de salud en qué contexto lo vamos a usar qué precauciones hay que tener entonces toda esa formación hay varias formas de adquirirla en mi parte pues yo estuve estudiando un montón a título personal porque quería saber realmente quería saber y eso es lo que trasladé después a mi equipo entonces en mi equipo si tú actualmente estás viendo este vídeo y no eres miembro de doterra y te unes a familia de hogaya vas a tener incluidas esas formaciones al hacerte miembro de nuestro equipo para que aprendas ahora bien el 95% de mi público ya es miembro de doterra está en otro equipo y me dice a quiero saber más en mi equipo no me enseñaron esto y ahí entra el curso que tengo yo de aceites esenciales si vas a tisha punto tv barra esencial aquí me salió dos veces en pantalla perdón lo tienes en instagram en mi bio ese es un curso donde tengo compendiado es genérico o sea que lo podrías estar usando si usas young giving si usas ya solamente por favor hazlo con aceites realmente buenos para que sepas qué son los aceites cómo funcionan porque funcionan un poco de base de química muy breve luego cómo se usan los 20 aceites esenciales individuales más comunes 20 aceites y toda una parte de investigación propia mía que llamo detective de tu salud para realmente saber profundizar en cuáles son las raíces de los problemas y cómo vamos a hacer mejor para atacar esos problemas o dirigirlos o ayudarnos entonces para ti que ya eres miembro de doterra estás en otro equipo quieres profundizar y esto es apto para usuarios que lo vas a estar usando con tu familia contigo y también para distribuidores me dijeron una cosa muy linda una distribuidora que todas las preguntas que les solían hacer antes sus prospectos y no les sabía contestar y se sentía como mal con mi curso las tenía así que no necesitas un costosísimo curso de tres mil dólares algo por el estilo el mío suele estar en 97 no ser que haya alguna promoción especial y tienes una montaña de información y un diploma al final entonces si quieres profundizar en los aceites con eso está y no hace falta que te vuelvas un súper experto en los aceites o sea el punto con doterra cuando empezó la empresa hace ya 13 14 años dije el concepto era que con un libro y una caja cualquier mamá podía hacerse cargo de ayudar en los problemas básicos de su familia la caja era la caja básica del kit de los aceites esenciales y el libro era cualquiera de estos que te he mostrado tener un libro a la mano para poder buscar y queremos hacerlo tan sencillo que cualquier persona lo puede hacer piensa si eres distribuidor que esto es un modelo de duplicación la mejor forma de conseguir cambiar el mundo la mejor forma de conseguir que cuanta más gente posible pueda tomar las riendas de su vida tener una mejor salud tener un mejor bienestar es que mucha gente lo esté haciendo y compartiendo y cuanto más sencillo lo hagas tanto más fácil será que puedas inspirar a otra mamá que también ayuda a su hijo hay muchísimos problemas de salud que realmente son sencillos que no hay que complicarse con medicamentos que podemos ayudar muchísimo y que si no los tratas así te tienes que ir después a soluciones médicas que van a ser más costosas más complicadas y con efectos secundarios para cosas que de base eran algo muy sencillo y se pueden arreglar perfectamente sin química y aquí no me estoy metiendo en enfermedades graves que requieren asistencia médica estoy hablando de soluciones en general ok entonces si tú piensas que tienes que ser una enciclopedia de los aceites que tienes que ser un súper experto que no puedes abrir la boca hasta que no te lo sepas todo estás dando muy mal ejemplo porque la otra persona se va a sentir intimidada y ahí pido disculpas por mi parte yo siempre he sido muy curiosa si tengo un cerebro estupendo tengo mucha memoria perdón lo siento eso no es requerimiento para hacer doTERRA ok esa es mi forma de ser pero hay tanta otra gente y de hecho si te hacen una pregunta y tú dices ay pero qué pasa si me hacen una pregunta y no la sé contestar la mejor respuesta es decir gracias por tu pregunta si tienes el libro a la mano o en tu teléfono búscalo es decir vamos a ver qué dice el libro porque entonces le estás mostrando a la otra persona que con que sepa leer ya puede consultar ella misma una respuesta y si la pregunta es como que es muy compleja lo que tienes que contestar es excelente pregunta dame un día o dos y te lo averiguo entonces tú te vas y lo investigas y la gente incluso te lo va a agradecer porque si tú te vienen con un problema de salud como no tengo la menor idea de qué es lo que me has dicho jamás escuché hablar de eso lo primero que tienes que hacer es investigar averiguar mirar en tus manuales yo a veces me tengo que ir a la wikipedia y averiguar qué enfermedad es esa y después de ok vale es un problema con las vías respiratorias bueno vamos a ver qué aceites hay que puedan ayudar a las vías respiratorias y le haces un planteo a la persona como más personalizado y la otra persona decir oh wow gracias que te tomas del tiempo de mirarlo y quieras incluso mucho mejor que si le supieras decir a perfecto abc con eso lo arreglas que además honestamente nunca es verdad con abc usa estos tres aceites y ya normalmente no arreglas la raíz del problema ok seamos sinceros los problemas de salud vienen de muchas veces vienen de cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida de toxicidad de falta de nutrientes de cosas externas que pasaron de cosas que deberíamos mejorar y claro que puedes ayudar con unos aceites pero si te vas realmente la raíz del problema y también cambias lo que estabas haciendo mal en un principio ya sea que nadie quiere cambiar sus hábitos nadie quiere dejar de vivir de la forma que vivía antes pero no sé es como que me dices hay tengo el hígado graso porque como 10 huevos fritos todos los días que aceitito me lo puede arreglar decir a ver deja de comer 10 huevos fritos y cuida de tu hígado luego también por supuesto buscamos un aceite no pero haber sentido común y también si lo planteamos de esta forma vamos a resultar más creíbles la otra persona para decir ok vas en serio no eres un loco suelto no de modo que resumiendo que en los live siempre hay gente que se conecta viene va resumiendo punto primero si estás mirando de empezar con los aceites todavía no eres miembro de doTERRA no te has inscrito no tienes idea de nada empieza por la clase es gratis normalmente la clase te la va a mostrar la persona que con la que te vas a inscribir así que hay gente que también mira clases con varios y luego decide cuál le gusta más la mía la tienes pregrabada link en mi vídeo en instagram tisha punto tv barra clase para los que estáis en youtube esa es gratis mírala aprende más dura media hora ok si tú ya eres miembro de doTERRA y estás en otro equipo y quieres aprender más quieres saber pues cómo funciona cómo se hace con los aceites que profundizar mira mi curso lo tienes en tisha punto tv barra esencial también está el link que me vio en instagram y con eso puedes profundizar y aparte por favor deberías invertirte en uno de los libros simplemente la app de mi vida esencial te sale cinco dólares al año mi vida esencial si mi vida es la vida esencial de essential life en inglés la encuentras en el app store google play store de tu teléfono y te estás gastando varios cientos en aceites no te vas a gastar 5 en saberlos usar por favor tener la app es como súper básico aparte de que lo hagas hagas cursos para saberlos usar y ya te digo no hace falta que te compliques con cursos súper caros no es necesario en doTERRA a mirar las preguntas juanra pregunta cuánto tarda en penetrar un aceite esencial en el cuero cabelludo con el champú no tengo ni idea depende de cuál champú estés usando no y depende de cuál sea el aceite esencial sí que tenemos el dato de que si pones un aceite esencial en la planta de los pies en 20 segundos lo mides en la lengua y en 30 segundos puedes ver el efecto en la sangre pero estamos hablando de aplicar puro un aceite esencial en la planta de los pies si lo vas a combinar con un champú pues dependerá si ese champú contiene un aceite vegetal en el o no así que eso va a ser diferente y bueno igual te va a penetrar así que tampoco es tan importante cuántos segundos o minutos tarde no gracias a no me encanta que tengas tantos días cómo consigues el libro tengo si buscas en google tisha biblioteca esencial o vas a mi página web tisha salud integrativa puntocom en instagram tiene un punto en la web no simplemente tisha salud integrativa puntocom ahí tienes en mi blog la biblioteca esencial y ahí tengo puesto varias páginas donde lo puedes comprar tanto en eeuu como méxico como europa así que tengo ahí varias ideas y si quieres en versión digital lo tienes también como app y saludos a maría de chicago me encanta que te gusten mis vídeos gracias aquí voy a mirar acá en instagram un montón de gente conectada pero veo varios donde se cuelga esos libros pinto vale ya te dije ahí lo acaba de decir puedes buscarlos los libros de igual donde los compres en google en amazon hay algunos pero no siempre a veces te pone una edición antigua y te sale como una fortuna por favor no te compres no hace falta y cuanto más nuevas en la edición mejor porque tienes más aceites no te robas sacando aceites nuevos y los libros han ido incorporándolos con el tiempo no entonces aroma tools for oils o sea hay un montón de tiendas que venden que venden libros de aceites aquí hay alguna otra pregunta donde estaba cuarta gente y maribel también preguntaba lo de los libros así que vale eso ya conté maría me pregunta qué aceites se puede usar en el pelo sabes que es interesante porque anoche estaba me desperté en mitad de la noche y me puse a pensar que quiero hacer un vídeo me encantaría escuchar vuestro comentario a quien le interesa que hable del pelo esto es una cosa o sea un poquito off topic pero llevo a dos meses estudiándome la técnica curly y hoy no es mi mejor día de pelo pero empezó a hacerlo de la curly method curly girl method de pelo rizado estoy aprendiendo un montón y doterra acaba de sacar una nueva gama para el cabello así que están investigando experimentando probando y eso os gustaría que hiciera un vídeo de pelo como trabajarte el pelo bueno en mi caso es pelo rizado pero hay por supuesto aceites para el pelo aceites esenciales que te ayudan con el pelo está la nueva gama de doterra del pelo así que justamente lo está pasando noche me encantaría saber aquí le interesa tema de pelo aunque maribel dice que sí genial dejando un comentario abajo del vídeo si queréis que haga un vídeo del pelo y lo tendré en cuenta para bueno ahora mismo en agosto iba a deciros este es el último live que hago en agosto al menos hasta fin de mes pero voy a ir sacando algunos vídeos en youtube de los que tengo grabados voy a hacer unos vídeos cortos también quiero ponerme a hacer como creación de más contenidos así que hace una pequeña pausa con los lives en agosto y volcarme a creación de contenidos y como dije en el vídeo de promociones salió ayer el vídeo de promociones del mes en doterra miradlo si no lo habéis visto está en youtube y estoy preparando un curso especial de difusores así que pero eso difusores de aceites esenciales no difusores de pelo vale no nos confundamos con el pelo ok varios acá están diciendo pelo ok hay cuatro votos para acá maría dice que sí y eso ok la pregunta de juanra era porque si dejas poco tiempo el aceite en un champú si penetra igualmente a ver si es con fines de limpiar por ejemplo que le metas peppermint al champú no hace falta que esperes mucho con que te jabones así normal no sé 20 segundos por ahí yo creo que es suficiente si es algo que quieres que te haga o sea eso sería para el cuero cabelludo si quieres que te trabaje el pelo preferiría que le pusieras el aceite a algo que le dejes al pelo encima o sea que lo dejes en un living que no lo laves después y también te puedes aplicar un aceite esencial en el cuero cabelludo luego de lavarte la cabeza en cuyo caso tampoco lo enjuagas así que de un poco depende un poco cuál aceite sea y con qué fin lo estás poniendo a juan le interesa el tema de pelo alopecia androgénica genial bueno ahí ya estamos hablando en un tema un poco más médico pero sí que hay no te sé decir si estudios pero hemos tenido varias experiencias personales con poner peppermint en el cuero cabelludo y ayudado un montón no sé hasta qué punto ya estudios al respecto pero por experiencias muchas así que unas muy buenas preguntas los champús de doTERRA de la nueva generación que han salido en eeuu los tengo acá los tengo abajo a los que son tres frascos uno azul uno blanco y uno verdecito eso sí son aptos para el método curly los de la gama antigua no así que gracias a todos fantástico meditar y supongo que es mindfulness con aceites ok si ese es un tema muy lindo saque un vídeo de un minutito de perdón tres minutos algo así hicimos en mindfulness eso hace un par de meses me alegro que te haya gustado monse y si eso está también en youtube si lo queréis volver a ver la idea es que puedas seguir utilizando ese mismo vídeo así que si el romero es estupendo en el pelo la verdad es que está súper lindo y tanto o sea depende de por qué se te cae el cabello tengo un vídeo en youtube de hace ya como tres años hablando de tema caída de cabello porque se te puede caer por varios motivos una es falta de nutrientes life from vitality pack otra es que tengas como muy grasa el cuero cabelludo en cuyo caso menta peppermint va muy bien al cuero cabelludo luego el romero también lo fortalece hay varios aquí hay varios para sacar un vídeo del pelo creo que va a estar divertido así que tengo estoy investigando una una pequeña cosa divertida al respecto pero ya os contaré después si sale pues nada que tengáis un lindo fin de semana nos vemos en futuros contenidos si no te has suscrito mis emails te invito a hacerlo tisha punto tv barra email o sea email en inglés y voy a estar sacando un email hoy así que si estás suscrito te llegará hoy voy a estar hablando un poco más de sinfonía de las células y compartiendo el tema promociones también del mes y eso así que bueno contenidos como de costumbre pues que tengáis un lindo lindo día y nos vemos en futuros vídeos no de os olvidéis dar un me gusta el que me está viendo en youtube suscribiros me podéis seguir por instagram etcétera nos vemos en próximos vídeos hasta luego fin de la emisión en youtube chau